Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh, Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, acostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré. Y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de entundia y de manteca. Y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti. En el lecho me acuerdo de ti. Y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con jubilo. Mi alma está bonita a ti. Y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban. Bendito sea el Señor. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. En salzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejercitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel, bendecida al Señor. Bendiga Israel, al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendiga el Señor. Bendecida al Padre y al Hijo, con el Espíritu Santo. Bendecida al Padre y al Hijo, con el Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendecida al Padre y al Hijo, bendecida al Padre. unánimes cantaban, bendito sea el Señor, aleluya. Que los hijos de Sion se alegren por su Rey, aleluya. Que los hijos de Sion se alegren por su Rey, alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y citarás, porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes, que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Que los hijos de Sion se alegren por su Rey, aleluya. La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. La alabanza, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y el honor, y el poder, y la fuerza, son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos, amén. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.